¡Oh, Dios! ¡Busca la carne, sí! ¡Ay, Dios! Turgia de las Horas, Oración de la Tarde Vísperas, Solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María Dios mío, ven en mi auxilio Señor, date prisa en socorrerme Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos. Amén Igno Al cielo vais, Señora Allá os reciben con alegre canto ¡Oh, quien pudiera ahora asirse a vuestro manto Para subir con vos al monte santo! De ángeles sois llevada De quien servida sois desde la cuna De estrellas coronada Cual reina habrá ninguna Pues os calza los pies la blanca luna Volved los linces ojos Ave preciosa Solo humilde y nueva Al balde los abrojos Que tales flores lleva Dos suspirando están los hijos de Eva Que si con clara vista Miráis las tristes almas de este suelo Con propiedad no vista Las subiréis de vuelo Como perfecta piedra y man al cielo Amén Salmo 121 Antífona María ha sido elevada al cielo Los ángeles se alegran Y llenos de gozo Alaban al Señor ¡Qué alegría cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies Tus umbrales Jerusalén Jerusalén está fundada Como ciudad bien compacta Allá suben las tribus Las tribus del Señor Según la costumbre de Israel A celebrar el nombre del Señor En ella están los tribunales de justicia En el palacio de David Deseen la paz a Jerusalén Vivan seguros los que te aman Haya paz dentro de tus muros Seguridad en tus palacios Por mis hermanos y compañeros Voy a decir la paz contigo Por la casa del Señor nuestro Dios Te deseo todo bien Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén María ha sido elevada al cielo Los ángeles se alegran Y llenos de gozo Alaban al Señor Salmo 126 Antífona La Virgen María Ha sido elevada Al tálamo celestial Donde el Rey de Reyes Tiene un trono adornado Con estrellas Si el Señor no construye la casa En vano se cansan los albañiles Si el Señor no guarda la ciudad En vano vigilan los sentinelas Es inútil que madruguen Que velen hasta muy tarde Los que comen el pan de sus sudores Dios lo da a sus amigos Mientras duermen La herencia que da el Señor Son los hijos Una recompensa Es el fruto de las entrañas Son saetas En manos De un guerrero Los hijos de la juventud Dichoso el hombre Que llena con ellas Su aljaba No quedará derrotado Cuando litigue Con su adversario En la plaza Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén La Virgen María Ha sido elevada Al tálamo celestial Donde el Rey de Reyes Tiene un trono adornado Con estrellas Cántico de Efesios Antífona Tú eres la mujer A quien Dios Ha bendecido Y por ti Hemos recibido El fruto de la vida Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo Que nos ha bendecido En la persona de Cristo Con toda clase De bienes espirituales Y celestiales Él nos eligió En la persona de Cristo Antes de crear el mundo Para que fuéramos Consagrados Irreprochables Ante Él Por el amor Él nos ha destinado En la persona de Cristo Por pura iniciativa suya A ser sus hijos Para que la gloria De su gracia Que tan generosamente Nos ha concedido En su querido Hijo Redunde en alabanza suya Por este Hijo Por su sangre Hemos recibido La redención El perdón De los pecados El tesoro De su gracia Sabiduría Y prudencia Ha sido un derroche Para con nosotros Dándonos a conocer El misterio De su voluntad Este es el plan Que había proyectado Realizar por Cristo Cuando llegara El momento culminante Hacer que todas las cosas Tuvieran a Cristo Por cabeza Las del cielo Y las de la tierra Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Tú eres la mujer A quien Dios Ha bendecido Y por ti Hemos recibido El fruto de la vida Lectura breve Primera carta A los Corintios Lo mismo que En Adán Todos mueren En Cristo Todos serán llamados De nuevo A la vida Pero cada uno En su puesto Primero Cristo Después En su parusía Los de Cristo Responsorio breve La Virgen María Ha sido glorificada Sobre los coros De los ángeles La Virgen María La Virgen María Ha sido glorificada Sobre los coros De los ángeles Bendigamos al Señor Que la ha enaltecido Sobre los coros De los ángeles Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo La Virgen María Ha sido glorificada Sobre los coros De los ángeles Cántico Evangélico Antífona Hoy la Virgen María Ha subido Al cielo Alegrémonos Porque reina ya Eternamente Con Cristo Proclama mi alma La grandeza Del Señor Se alegra Mi espíritu En Dios Mi Salvador Porque ha mirado La humillación De su esclava Desde ahora Me felicitarán Todas las generaciones Porque el Poderoso Ha hecho obras Grandes por mí Su nombre es Santo Y su misericordia Llega a sus fieles De generación En generación Él hace proezas Con su brazo Dispersa A los soberbios De corazón Derriba del trono A los poderosos Y enaltece A los humildes A los hambrientos Los colma de bienes Y a los ricos Los despide vacíos Auxilia a Israel Su siervo Acordándose De su misericordia Como lo había prometido A nuestros padres En favor de Abraham Y su descendencia Por siempre Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Hoy la Virgen María Ha subido al cielo Alegrémonos Porque reina ya Eternamente con Cristo Preces Proclamemos Las grandezas De Dios Padre Todopoderoso Que quiso Que todas las generaciones Felicitaran a María La madre de su hijo Y supliquémosle Diciendo Mira a la llena De gracia Y escúchanos 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 Confiando en la llena De gracia Y escúchanos Confiando en el Señor Que hizo obras grandes En María Pidamos al Padre Que colme también De bienes Al mundo hambriento Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Oración Dios todopoderoso Y eterno Que has elevado En cuerpo y alma A los cielos A la inmaculada Virgen María Madre de tu hijo Haz que nosotros Ya desde este mundo Tengamos todo nuestro ser Totalmente orientado Hacia el cielo Para que podamos llegar A participar De su misma gloria Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve A la vida eterna Amén